Alejandro, mírame, domino una función esto, veislo porque os va a ver dentro de... ¿cuánto? dentro de un mes y medio domino una función, conjunto de valores de x que tienen y vamos a ver, si yo te pongo esta función, esta función no tiene problema, ¿vale? no tiene ningún problema primer problema, el dominio es todo R, todos los números ahora si yo te pongo esta, ya tiene un problema tú puedes hacer la tabla con el menos 2, con el menos 1, con el 0, con el 1, con el 2 pero con el 0 no lo puedes hacer, tú puedes hacer menos 1 medio, menos 1 1, 1 medio, pero 1 partido 0 no existe ¿vale? entonces el dominio es todos todos los números menos el 1, entonces siempre que haya x en el denominador siempre que haya x en el denominador tenemos un problema, el numerador me da igual pero siempre que haya x en el denominador tengo que igualar denominador a 0 y resolver y el dominio es todos los números R menos las soluciones ¿vale? te estoy esperando que lo copies ¿estás enterado? ¿de qué no te has enterado? ¿de qué no te has enterado? aquí tenemos 1 hay que igualar denominador a 0 resuelve la ecuación y los números estos no entran en el dominio ¿por qué? porque si tú sustituyes el 1 aquí te da un número partido 0 y eso no vale ¿número partido 0 cuánto es? no se sabe no existe más errores más errores la calculadora dice más errores ahora sí ponemos la cajita y este lo ponemos aquí con el signo contrario bajamos este siempre se va a bajar pero no vamos a mover usted no, no se cambia al signo que bueno que yo te voy a coger y que botó a la venta ¿verdad? que bueno que botó a la venta ¿verdad? el primero signo siempre se baja y no se toca ahí es infinito y ahora empieza el volumen y luego eso lo multiplicamos y ahí está sigo cuando haya denominador tengo el problema y luego el otro problema lo tengo cuando hay raíces cuadradas ¿vale? ¿por qué? porque yo en raíz de x puedo meter el menos 2 el menos 1 el 0 el 1 y el 2 ¿puedo hacer raíz de 2? sí raíz de 1 sí raíz de 0 sí pero no puedo hacer raíz de menos 1 raíz de menos 2 no puedo entonces el dominio ¿cuál es? entonces siempre que haya una raíz tengo que hacer que lo de dentro de la raíz sea mayor o igual que 0 siempre esto de x mayor o igual que 3 y el dominio es desde 3 hasta más infinito si te lo pongo al revés cuidado recuerda recuerda que la inequación cuando hay un menos delante de la x se le da la vuelta a esto a esto y a esto entonces el dominio sería opuesto desde menos infinito hasta 3 ¿vale? cuando hay un menos delante de la x y luego me queda un caso que es cuando hay un cuadrado dentro de una raíz ¿qué? que la ecuación cuando hay una de segundo grado otro la rompen las reglas ¿qué? que la rompen las reglas vamos a ver si y cuando una raíz cuadrada y esto es de segundo grado más menos 2 tú lo resuelves te da más 2 y menos 2 y hace lo que hace un amigo mío lo zado por la noche se hace una rayita ¿vale? y ahora tú te coges un número de aquí el menos 3 de aquí te coges el 0 y de aquí el 3 y lo sustituye aquí ¿vale? te queda y yo os podéis callar ya da 5 ¿cuál vale? porque esto tiene que ser mayor que 0 esto tiene que ser mayor que 0 pues miro cuando es mayor que 0 esta me vale esta no y esta sí entonces el dominio es desde menos infinito hasta menos 2 unión 2 más infinito lo que tú me haces lo que tú me haces lo que tú me haces ¿se lo saca? Chau.